Que Goy está muerto, ya murió El huevón de Rayu también va a morir Y Tadori no sé qué verga va a hacer En el combate Pero algo va a hacer porque apareció en el combate Y Yota no sé qué estará haciendo ¿Qué pasaste? Recién pusiste el video Los ocho minutos más ¡Sí! ¡Ocho minutos! Hay que alargarlo Hay que alargarlo Vamos a ver este De cómo un jugador destruyó un imperio En IVE Online Lo vi por fuera pero está bueno Así, con una jugada maestra Destruyó por completo Un imperio Y cambió la historia y el rumbo De IVE Online para siempre Comenzamos bien Y no ha pasado ni un minuto Con 10 segundos Me decís un huevón vino Construyó un imperio Destruyó Se convirtió en Dios ¡Bum! En solo menos de 10 segundos Esto se va a venir bueno Acomódense Acomódense Hablar de IVE Online Es hablar del juego de rol multijugador Más complejo E intrincado Que ha existido jamás El escenario Es el de una galaxia Entre comillas Con sus distintos planetas Y sistemas solares En donde los jugadores Compiten por hacerse Con el control Es decir Básicamente Es un sim O sea Hasta ahora va bien Hasta ahora va bien Suena bien Suena bien Suena bien Suena bien Lo que pasa en IVE Online Ah tu puta No ya no Si ya es por si No entiendo nada En el Wo Ni siquiera En el Lot Vos me metes Estos números No hombres No ya no Aquí 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 el hámster Dijo Huevo Me estás pidiendo de más Lo siento Me voy Consíguete Consíguete una CPU Algo mejor Porque yo no pienso Estar con esto Solo se puede entender Si has jugado IVE Online Durante mucho tiempo Puedes estar semanas jugando Y todavía no enterarte bien De cómo funciona Más allá de lo básico Y los jugadores Son tan obsesivos Se meten tantísimo En el juego Que prácticamente Existe todo un sistema Financiero Dentro del propio juego Que ha llegado a ser Tan importante Como el control militar Si no es que Más allá de lo básico ¿Qué horror es todo esto? ¿Qué horror es todo esto? ¿Es un MMORPG No lineal En que tú creas Tu propia historia? Parece Pero parece más complicado Más Las batallas En este juego Pueden llegar a costar En pérdidas El equivalente A miles de dólares A veces incluso Cientos de miles ¡Huevo! ¡No entiendo nada! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Solo veo rayos No entiendo nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El metajuego Lo que ocurre detrás del teclado La estrategia El político El político El político que había sido Baneado de No me jodas Neta No me jodas Neta Neto Un político ¿Eso publicó esto? El político que había sido Baneado de Even online Fue encontrado Inocente del escándalo En que estuve involucrado Ay, vete a la mierda No me jodas No me jodas El espionaje militar Y el espionaje Están tan a la orden del día Como en la vida real No me jodas ¿En serio? Están entre las potencias mundiales Los directores del juego Tienen contratados a economistas Y se habla incluso De una red de espionaje masiva Que trata tanto de mantener el orden Como de incentivar el caos Según la situación Vete a la verba Vete a la verga O sea ¿Me estás diciendo Que este juegueto Que tenía que ver casi como Warhammer 40.000 ¿Me estás diciendo Que literalmente Los jugadores se lo tomaron Tan en serio Que literalmente Convirtieron este juego Como que si fuera Una conquista espacial 100% real De Guerras Contrabando Espionaje Ah, vete a la mierda Y es que muy por el contrario De otros juegos Del mismo estilo En donde los directores Tratan de impedir Que los jugadores Se pasen de la raya Y con más o menos libertad Les ponen unos raíles O tratan de mantener Una historia Que han escrito Para ellos En Eevee Online Es todo lo contrario La historia La escriben Los jugadores Las guerras Las alianzas Las traiciones Todo corre Totalmente A cargo De los jugadores El espionaje Te juro Te juro que yo no O sea Muchos posiblemente Durarían un minuto Yo no duraría Ni un segundo En ese juego Está permitido Y el único límite ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Espérate ¿El qué? ¿El qué? El espionaje Está permitido Ok Y el único límite Para ver Hasta dónde Puedes llegar Con tus estrategias Está en tu imaginación Incluso Las expansiones Del juego Son votadas Por un consejo En el que participan Los jugadores Más ¿Sabes lo que ¿Sabes lo que Me da más risa? Que todos O la mayoría La mayoría Viejo 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 Jove Y señorita Una, dos, tres, cuatro Viejos Alguien que posiblemente Este entre su veinticinco Y una Y una señorita Ay Es como ver al grupo De Big Bang Theory Relevantes Porque créeme Que algunos jugadores Han llegado A crear Imperios Por supuesto Y antes de empezar Recordemos algo Mínimo ocho horas No, sí Y es que ¿Sabes cuál es el problema? Que El problema Que en los juegos A donde tú tienes Que Pagar un pase Para poder jugar Al mes Te vuelve adicto No porque el juego Sea bueno Sino porque Literalmente Como estás pagando Para jugar Pues no te queda Otra Que jugar Y aprovechar Ese mes Y a veces Algunos se olvidan De desactivar La renovación Del pase automático Y pues venga Otro mes pagando Otro mes pagando Y para bien O para mal Te vuelves adicto Obligatoriamente Todo porque Te viste obligado A pagar un pase Y que sientes Que si no Si no juegas el juego Al haber pagado el pase Sientes que lo estás Desperdiciando Ese es el problema Sí, el WoW lo es Yo te digo Yo te digo El WoW Yo lo jugué Me encantó Pero no me ves Adicto a él ¿Sabes por qué? Porque tengo que pagar Tengo que pagar Tengo que pagar Un pase Te apuesto Te apuesto Que si quitaron Los pases Del WoW Muchos dejarían De jugarlo Pero como Están renovando Siempre el pase Pues están Obligados a jugar Lo que ocurre En Eevee Online Tienes que estar Muy metido En Eevee Online Así que esta historia La voy a contar Digamos Para todos los públicos Vale De modo que Si me salto Algún detalle O hay algo Que no es Totalmente Exacto Desde ya Perdónese He hecho Lo mejor Que he podido Para adaptar Esta historia De modo que Cualquiera Pueda entenderla Sin haber tenido Que jugar Dicho esto Metámonos en vereda Pagá Pues dame dinero Hijo de puta Dame dinero ¿Cómo arruinaron El juego de Simpe? ¿Cómo arruinaron Ese juego Con tener que pagar Para cada ratito DLC ¿Cómo arruinaron Ese puto juego? Porque los primeros juegos Te daban con todo el contenido Ya incluyen el juego Sin 4 Venga DLC 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 Y ahora van a sacar Un Sin 5 Que va a ser lo mismo DLC DLC Otra vez todo ¿Cómo arruinaron Ese juego? En Emi Online Tienes libertad absoluta Puedes ir con tu propia nave Y hacer lo que buenamente puedas Pero seguramente Sobrevivas Un minuto Yo no sobrevivía Güey Te estoy diciendo No entiendo nada De lo que me está apareciendo Aquí en la pantalla O sea Veo numeritos Letras No entiendo nada Yo no No duraría nada Existen varias acciones Y grandes alianzas En Evi Online A lo largo de la historia Aparecerían Pandemic Legion Que es una de las más Antiguas y poderosas Están también Los peligrosísimos Rusos Por supuesto Por supuesto No podían Pasar los rusos Que van bastante A su bola Y rara vez Tienen un mando único Por supuesto Y SK Que era literalmente Un casino Creado por los jugadores No puede faltar Si un juego Así de pago No hay un casino Pues no es un juego Excelente El Imperio Que es una de las facciones Este Claritamente se ve Que vino de Warhammer 40.000 Date cuenta El halcón El escudito Todo esto Esto viene de Warhammer 40.000 Si vos te das cuenta Acciones más populares Y quedará muchísimo Que hablar Y mi favorita personal Alianza de prueba Por favor Ignorar La poderosa facción De Reddit Imagínate Que tuvieron que crear Una lanza Para los novatos Che che No nos hagan nada Nosotros somos novatos Que queremos probar el juego No nos hagan nada Todos los grandes Que llevan años Jugando ahí A la esquina ¿Quieres que te ignoremos Y no te hagamos nada? A la esquina A la esquina Solo te lo voy a advertir Una vez A la esquina Y quedate en la esquina Veo que pones un pie Fuera de tu esquina Te jodes Fua Si yo jugara ahí Y estuviera en el top 5 Sería como el de Star Wars Todos vencerían A la primera orden Pues sí Pues sí Creo que pasó algo así Algo así Creo que pasó algo así Chale güey Te va a dar una pena O tristeza Lo de dinero Que se gastaron En eso de madre Ay no O sea No vamos ni 4 minutos Literalmente me están diciendo Que hubo guerras Que costaron miles O cientos de miles De dólares Ah vete a la mierda Y sí Me conquistó Solo por el nombre Pero vamos a retraernos A una época Anterior Espérate Espérate El nombre ¿Cuál era? TES Allianz Plex Y Norek Por aquí había un mapa ¿No? A ver A ver Déjame ver Eh Collection Fatal Literalmente Lo pusieron en la esquina O sea O sea Está literalmente Casi al borde Está literalmente Casi al borde La de Alianza Por favor Ignoren Alianza Alianza De prueba Por favor Ignoren Está literalmente A la esquina Ay Qué bonito Ay Qué guapo Qué guapo Che Pero Aquí estoy viendo Que hay territorios Estos huevones Tienen libros De estrategia En chino mandarín En su No Y lo peor de todo Que a mano Creo que estos huevones Ni siquiera Lo han Anotar todo En la computadora Por acá Diciendo Vaya a ser que me hackeen Y me roben la información De todos los que he averiguado Este juego No, no Lo anotan en un librito A mano Literal Che Pero aquí veo que O sea El amarillo Veo que tiene Tiene varios territorios Que están apartes El amarillo Está aquí en la esquina Superior Pero de repente Aquí comienza a estar El rojo El verde Y por acá otra vez Vuelve a salir Por acá otra vez Vuelve a salir Y lo mismo por acá Aquí por el azul Tiene como territorios dispersos Si lo estoy viendo Tiene como territorios dispersos Lo mismo el verde Este verde Este verde de acá El verde este completo Está ¿Ves? Mira, ¿ves? Este verde completo El Intrepid Grissing Por acá está con otro nombre Aparecerían pandémicos Pelínicos Creado por les Por favor Pero va Como me gustó Esa alianza Son embajadas Ah, no me jodas No me jodas Te jodas Che, me perdí Che, no me podés hacer nada Estoy en la embajada De tu territorio No me podés hacer nada Estoy en la embajada Te jodas, cabrón Te jodas Ay, no Desde el año 2004 Al 2009 Hubo una facción Que estaba por encima de todas Hablamos de Band of Brothers Por aquel entonces Ya había rusos La, la, la Creo Band, creo que es banda Así que la banda De los hermanos Por ahí Y en 2007 Se fundaría Pandemic Legion Pero el dominio Era principalmente De Band of Brothers Asesinato diplomático Ay Que no es lo peor No es que me lo creo Claramente adentro del juego No en la vida real Esperemos que no en la vida real Pero Pero no Cuando hablamos de facciones No nos estamos refiriendo A algo así como Las kills del WoW Estas facciones masivas De Eevee Online Tardaban literalmente Años En asentarse Se for Te lo voy a decir así El comunismo En papel En papel Funciona Ya a la hora De la práctica No En papel O sea Tú escuchas El discurso comunista Y se oye lógico Ahora Ponerlo en práctica Ya no funciona Forman y desaparecen De modo similar A como ocurriría En la vida real Y tienen que ser Bastante disciplinados Si quieren llegar lejos Y formar una armada Las naves más poderosas De estas armadas Pueden costar El equivalente A miles de euros Y no No es que se paguen Con dinero de verdad De hecho La compañía Más papito En estos juegos Se paga con dinero de verdad Literal Vos te pones contacto Con uno Y decís Oye ¿Me puedes dar el dinero De esta cantidad De dinero en el juego? Y te va a decir Sí, claro Págame mil dólares En la vida real Literal Te dicen así O sea Págame mil dólares En la vida real ¿Quieres que te dé La cantidad exacta Para que te compres Una besita? Dame el dinero Dame el dinero En la vida real O sea Claramente Los desarrolladores No hicieron No hicieron El juego Para que vos Ganaras dinero En la vida real Pero Viendo literalmente Cómo Cómo Literalmente Los jugadores Tomaron más control Del juego Que los mismos creadores Pues Es que ya no pueden Hacer nada Es que ya no pueden Hacer nada A dinero real Está totalmente Prohibido Sí Pero no hay Gente que se pasa Esto por el forro Claro Por eso te digo No obstante EV online Es un juego De pago Tienes que pagar Una mensualidad Para poder jugar Y hay otras Características Que también Implican un pago De modo Que algunas personas Han calculado En concepto De tiempo Y otros factores Una fénix Capital Casi 108 dólares 49 horas Ah Vete a la mierda Literalmente Literalmente Dan punto precio A cada huevada Se rompe el tratado Intergaláctico Invadiremos 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 Jerusalén Vete a la mierda Vete a la mierda Cuánto cuesta Aproximadamente Fabricar Algunas naves Y Ah Hay una más pequeña A ver Esta por si acaso Quieres comenzar En la vida real Ve Dos dólares Se demora Tres horas Y otras cosas En EV online Recordemos que es gente Muy seria Y Ah hijo de puta El titán Igual es 7600 Y lo peor de todo Que por lo que Tengo entendido Hubo una vez Que destruyeron Como 3 o 4 titanes Me cago en la puta Pero tienen dinero Para desperdiciar Estos hijos de perra Tienen dinero Para Vete a la mierda Tienen dinero Hasta Hasta para Limpiarse el culo Fua Y muy flipada La que se mete en esto Fua Las mayores naves Tardan en construirse Al menos 8 semanas Y llegan a costar Problemas de primer mundo Si Problemas de primer mundo No se consiguen Unos problemas verdaderos 7000 dólares Fua Y han dado Que al principio Los directores del juego Ni siquiera pensaban Que los jugadores Fueran a conseguirlas Bien pues Es que A ver No te voy a mentir Todos los jugadores No No van a conseguir Esta nave Pero El huevón Que no O sea Eh Como se diría Eh South Par Wow O sea Un jugador promedio No te va a conseguir esto Pero Los cabrones Que son así Los cabrones Así Sí Que no tienen Ni siquiera tienen tiempo Para coger Ni para ir al baño Estos cabrones Sí Estos cabrones Tres Ah Te lo vuelvo a decir Estos gordos de mierda Las alianzas De otras facciones Se habían unido Contra ellos En varias ocasiones Y Band of Brothers Nunca había perdido Una guerra En Evian Si tienes Si tienes Ocho Naves titanes Fue jovio 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 Y otras Para reclutar aliados Motivar a las tropas O desmotivar al enemigo En ocasiones Las alianzas rivales Hicieron gala Y conteos De lo que llevarían A la batalla Contra Band of Brothers Para amedrentarlos En cuanto a que llevaría Band of Lo peor de todo Es que me imagino A Band of Brothers Así Eh 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 Discurso De Star Wars Lo peor de todo Es que me lo imagino Con esto Eh Espérate Verga No puedo saltar El anuncio Eh Ah Los anuncios ¿Qué? El huevón este ¿Qué? No tiene para comer Me lo imagino así Esta fiera máquina Que ustedes fabricaron Sobre la cual Se encuentran hoy Terminará Con el senado Y nos guiará A la inmunda resistencia Todos los sistemas Sobrevivientes Obedecerán A la primera orden Y van a rememorar Que este Es el día En que Cayó la república Oye Quedó Sincronizado Eh Oh Fuck Quedó Sincronizado Huevón Quedó Sincronizado Quedó Sincronizado Eh Mira Mira, mira, mira Literalmente Sincronizado 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 su maravillosa guitarra, que bien por ti pero literalmente es esto literalmente fue eso, el discurso de todos recordarán esto de la primera orden viva Chile, mierda de esas batallas Sir Mole, el líder de la facción solo contestaba dos palabras nuestras pelotas y lo peor es que ganaban si, Juan Carlos Bodoque es el mejor personaje los mejores pilotos de toda la galaxia hacían cola para unirse a su facción en la vida real, Sir Mole era un hombre sueco de 40 años llamado Parmo sueco es de Rusia, ¿no? o por esa región europea si no me recuerdo esos huevones están mejor organizados que los ejércitos y aires acondicionados mira, yo creo yo creo que si Estados Unidos quisiera conquistar al mundo, pondría uno de estos huevones de Iben Online y lo hubiera logrado pon a un otaku a un otaku gamer adicto que solo se la pasa jugando 24-7 ponelo como líder de un ejército y ya verás que el huevón te conquista algo ya sea un país mejor o peor ya depende de que tanto poderle des pero ya verás lo que hace ya verás lo que hace y era el tirano más temido y poderoso de aquella época además empezaron a correr rumores acerca de Band of Brothers los rumores ya te aviso están totalmente a la orden del día en Iben Online a menudo es terriblemente difícil saber qué es lo que ocurre en realidad debido a las malas lenguas las intrigas los espionajes y demás es como Juego de Tronos pero en el espacio se decía que Band of Brothers Juego de Tronos yo diría que es otro juego literalmente Warhammer 40.000 pero bueno pero bueno dos filas tenían a expertos piratas e informáticos ay no me jodas literalmente llevaron lo de la piratería y robación de información a la vida real y puta la mierda en el juego y se aprovechaban de ello no de forma ilegal pero sí que estaban explotando a su favor los defectos y demás cosas que todavía estaban por nerfear y corregir y que se les habían escapado a los directores de modo que se cuenta los directores les sobornaban a veces con naves de élite no pero le estás dando lo que quieres huevo no no le estás diciendo che no podemos contra ustedes nos rendimos ante ustedes tomen esto y déjenos en paz literal es requisito para entrar en la alianza aprender un idioma clave de mil caracteres y demás mejoras a cambio de que no se pasaran de la raya pudieron o sea lo peor de todo no les prohíben le dijeron che no hagas tanto esto por favor si no lo haces te damos esto ¿sí? ay ay literalmente literalmente los creadores fueron la novia sumisa de forma legítima es decir no tenían excusa para banearlos y aunque lo hicieran Band of Brothers era tan grande que desmantelarla a golpe de baneo en ese momento era inviable y esto y esto es lo que pasa y esto es lo que pasa cuando tu juego se vuelve de pago y más cuando se vuelve permites que puedan crear facciones grupos que cuando aparece un grupo tan grande que literalmente es el que más dinero te da y comienza a hacer ilegalidades ya no puedes bañarlo literal o sea ¿qué demostró esto? que estos juegos de paga de pase son su mayor falla es esta no poder bañar o sea que una sola persona se comporta mal pues venga solo bañe una persona una persona y no pasa nada pero mil jugadores se portan mal se unen para portarse mal no vas a bañar a los mil jugadores no los puedes bañar porque esos mil jugadores son los que más te traen dinero se trataba de miles de jugadores pagando su cuota mensual por no hablar es que es eso es que es eso del juego que daban al universo de EVI Online no podían quitárselos de encima siguiendo con las malas lenguas era de común conocimiento que algunos directores del juego habían acabado introduciéndose entre las filas de bando ay no me jodas o sea hasta los creadores cayeron ante esto del rol del imperio no me jodas no me jodas al principio con intención de espiarles para vigilar que no hicieran nada más allá de los límites los escasísimos límites como por ejemplo hacer conversiones de ISK a dólares pero poco a poco quizás porque se fueron corrompiendo o quizás casi sin darse cuenta mi deber es vigilarlos un día después me están pagando me terminé corrompiendo así que me voy a hacer la vista gorda que hijo de puta porque así es el ser humano empezaron a beneficiar a band of brothers pues aunque fuera a modo de infiltrados pertenecían a esa facción hacían su juego ahí concediéndoles más y más desventaja ah pero ah pero es que es que perros hijos de puta que perros en cierta ocasión Sir Mole hizo unas declaraciones al New York Times en las que dijo nuestro objetivo es controlar todo EV online controlar a su gente controlar las alianzas ya sea por medios económicos o de lucha o políticos y es que band of brothers se había vuelto entre unas cosas y otras totalmente invencible hasta el punto incluso de tener a algunos directores del juego cogidos por los huevos ay che esto no había pasado exactamente casi igual con no recuerdo si fue en el WoW o una de las versiones del WoW que hubo un evento a donde pusieron un cristal algo así y que vos tenías que destruirlo pero hubo un grupo que no destruía ese cristal sino que más bien estaban farmeando con el cristal o sea estaban haciendo que el cristal ganara más experiencia para que nadie pudiera pudiera destruirlo básicamente no fue no fue exactamente en un juego casi hicieron lo mismo que literalmente ni siquiera los los desarrolladores pudieron hacer algo no recuerdo no recuerdo bien como lo hicieron como lo hicieron pero hubo algo así puedes decir lo que quieran pero eso es tener ambición al hacer como ellos lo puede ser solo tienes que invertirle toda tu vida a este juego así para el año 2008 acabó estallando el equivalente a la segunda guerra mundial en el online en donde las mayores facciones se coordinaron para presentar batalla a band of brothers y su corrupta tiranía nunca había habido un conflicto de esta magnitud al que llamaron la segunda gran guerra al igual que en el mundo real ya había habido una primera gran guerra en 2007 contra band of brothers pero finalmente no consiguieron destruirles en esta segunda guerra mundial se enfrentaban principalmente pandemic lish o sea yo entiendo que esto es para puro rol que entiendo que hasta cierto punto esto de las guerras es puro rol pero considerando que estas naves una de estas naves puede valer 100 dólares como mínimo como mínimo en la vida real a 7000 casi 10.000 dólares en la vida real che wow es que yo me estaría pensando en serio vamos a sacrificar 10.000 dólares en una pinche guerra para un rol es que literal que los jugadores hagan el lore eso es otra onda si la alianza roja y otras grandes che así debería así o sea que sea un juego gratis que no haya que pagar pase pero así deberían de sacar un juego lo de warhammer 40.000 que ahorita están trabajando con space marine 2 gráficamente les está quedando bien pero así deberían de sacar algo warhammer 40.000 un MMORPG así literal así deberían de estar sacando algo lo que acabas de decir pasa en la vida real cuando gastas en guerras si la economía de guerra es lo que es de lo que se trata el juego de metal rising con raiden literalmente la economía de guerra en Estados Unidos donde salta más dinero es de vender armas y band of brothers llevaba las de ganar era imposible derrotarlos esto nos lleva a la historia de uno de los personajes más polémicos de la historia de Eevee Online Argoz Agamar las malas lenguas dicen incluso que se trataba de uno de los directores del juego infiltrados un miembro de la mano negra para entendernos esta gente no tiene ningún nombre conocido e incluso se duda de si realmente existen o no pero el lore lo peor de todo es que le sacaron hasta un cómic no me es que fíjate tú hasta un cómic le sacaron sugiere que sí en cualquier caso lo que se sabe seguro es que era un espía un jugador con varias cuentas que había conseguido ganarse la confianza básicamente al al farius al farius de warhammer 40.000 literalmente era el farius era el jefe de la cabeza de Hydra de una facción durante años hasta alcanzar los puestos más altos lo que sabemos de él con certeza es que Argoz Agamar era un jugador que se lo estuvo currando durante muchísimo tiempo para poder convertirse en un alto mando de Band of Brothers no mames era muy buen era tan alto como se puede llegar sabe lo que es peor sabe lo mejor de todo que que literalmente este huevón tiene como ocho ocho partes ocho partes mira 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 tiene ocho partes o sea yo para menos voy a tratar de reaccionar dos videos hoy día otro día vemos otros dos y así pero tiene ocho partes llegará a ser digamos que por encima de él solamente estaría el líder de la facción en persona el caso es que Argoz estaba hasta las narices de Band of Brothers para entonces dentro de la organización solo había corruptelas luchas internas y demás peleas por el poder así que empezó a investigar qué más había por ahí concretamente en las facciones rivales se hizo una identidad nueva llamada Aracni y se topó con una de las tantas facciones rivales una llamada Gunsworn apenas haría un par de años que había nacido pero parecía muy prometedora estaban sorprendentemente bien organizados y se lo tomaban muy en serio se encontró entonces con un Tamir Lenk un carismático miembro de Gunsworn que tenía la misión de reclutador es decir él decidía quién podía entrar o no en la facción poniendo a prueba a los candidatos como los ponía a prueba pues estafándolos tienes que hacerme un ingreso necesitas equis requisitos tienes que conseguir como puedo como puedo ver si vos sos bueno o malo te voy a estafar y así comprobaba quiénes eran buenos jugadores que sabían cómo funcionaban las cosas y quiénes eran novatos arrogantes que se dejaban estafar así va el tema en su nueva idea básicamente hacía lo de ah te crees muy bueno qué tal si te pongo a prueba con esto ah eres solo un novato de los demás que creen que quieren hacerse un nombre pero al final ¿sabes lo que pasa contigo? que eres el pez pequeño en el océano ni siquiera yo soy una ballena se podría decir que yo posiblemente sea un tiburón no uno de los grandes como el tiburón blanco sino uno de los pequeños tú tú eres un plantón un microbio literal tú no sirves para nada tú eres un grano de arena mejor dicho en el mar básicamente me imagino así gente conoce carteles de méxico en la mamía de aves esta entidad argotagamar o aracni como se hacía llamar no era más que un minero novato al fondo de la cadena alimenticia así que cuando se encontró con tamir el reclutador este procedió por supuesto a timarle y ché es que ¿sabe lo que es peor de todo? ¿me da curiosidad? ¿me da curiosidad? o sea no no lo voy a hacer porque porque hay que pagar pero te juro que me está dando una curiosidad de entrar al puto juego para ver qué tal es o sea no te voy a mentir me está dando una curiosidad tremenda de entrar al juego y ven espérate ¿cómo se llama esto? y ve y ve online che pero aquí te ponen o sea te ponen taca taca pero te ponen un chingo de cosas o sea pero mira todas estas mierdas que te ponen mira a ver están creando una nueva ay vete a la mierda literalmente está ay no estos están enfermos hermano estos están enfermos y seguro que hay líder desde mafia a mi igual al registrarse hay que poner una hipoteca no lo sé ah chinga me equivoqué de vídeo no lo sé no lo sé no averiguó su verdadera identidad pero estaba claro que estaba enfrente de un auténtico pro de modo que lo invitó inmediatamente a unirse a su facción era muy sospechoso que un novato fuese tan bueno así que de todas formas lo investigaron y averiguaron que anteriormente había pertenecido a otras facciones rivales por lo que ya se estaba planeando echarlo inmediatamente tal y como había entrado pero entonces aracni reveló sus intenciones les dijo que su cuenta original era la de argoth agamar un alto cargo de band of brothers que estaba harto de sus intrigas y sus luchas internas que había visto lo prometedor y lo bien montado que lo tenían todo en esta pequeña facción rival y que estaba dispuesto a cambiar de bando al reclutador le empezaron a sudar las pelotas tenéis que entender los niveles de tensión y de paranoia que tenía esta gente más si estaban en mitad de una guerra le estaban presionando para que expulsara a un nuevo recluta con un mal historial y resultaba me imagino me imagino me imagino me imagino me imagino me imagino así ¿estás seguro que me quieres echar? sí estamos seguros en serio porque en realidad soy Taka Taka Miyamura todo lo demás lo peor de esto es que me lo imagino así me lo imagino así ay por amor a dios pero que es este o sea ay pero estos hijos de puta no tienen nada mejor que hacer que lo que había reclutado en realidad era uno de los jefes de band of brothers era como si fueras un reclutador de uno de los tantos batallones que van a combatir contra los nazis perdón por el simil no estoy llevando hacia nadie y resulta que el recluto novato que tienes delante tuya es el mismísimo Himmler pues si que quiere cambiar de bando pues si momentos de pánico interno básicamente básicamente el reclutador lo consultó con sus jefes y sus jefes con otros jefes recordemos que eran jugadores corrientes y molientes organizándose hasta este nivel y finalmente se dijo lo que se tenía que decir lo consultaré con Mittens Mittens no pero me están me están vigilando me están vigilando así que decidí dejar de ser la presa y convertirme en cazadora me están vigilando oye lo peor de todo es que los gráficos se pueden buenos y lo peor de todo es que es una propaganda me cago en la puta por ejemplo o sea si vamos a Twitch vamos a ver que tal es el juego que tal ahorita están los gráficos a ver vamos a ver Eevee Online no hay nadie aquí no me sorprende que no haya nadie aquí pero es que literalmente yo no entiendo nada no entiendo o sea lo veo pero es que no entiendo nada no entiendo nada mira todo esto no entiendo nada veo letrita numeritos y te juro que no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada eh otro ruso como como dijeron los ruso van a su bola literal los ruso van a su bola no se preocupan por nada hay para ti esta minita ah mira una minita eh pero que es todo esto no entiendo nada te lo juro yo no entiendo nada se preocupa porque me sigo equivocando de video por el entonces sucedía que el jefe de espías de Gunswarm estaba buscando como infiltrarse entre las fieras enemigas este jefe de espías al que se referían como Mittens se llamaba en realidad Mitanni el Mitanni para ser exactos y spoiler alert este jugador llegaría a convertirse en poco tiempo literalmente en emperador no me jodas no me jodas pero paciencia solo estamos en sus inicios ah que bonito entre Argo Takama y el Mitanni que bonito me tranquiliza un huevón desde su casa con complejo de emperador no te preocupes está en sus inicios ahorita va con calma fue un punto de inflexión en la historia de E.B. Online seguramente el momento más importante de toda su historia por lo que iba a suponer en el futuro el Mitanni por supuesto estaba encantado con este regalito Argo y él hicieron buenas vidas hablaron de cosas e hicieron cosas en un primer momento Argo como buen agente doble les ofreció información interna sobre Band of Brothers para darles ventaja en la guerra y convertirse quien sabe en los protagonistas de su propia alianza pero el Mitanni mesó su aguda barba arqueó una ceja esgrimió media sonrisa y le dijo no te preocupes haz lo que yo te diga sin andarse contra Milgos usaron el acceso y los privilegios que Argo tenía en Band of Brothers para desmantelarla casi por completo desde dentro todo lo que estaba a su cargo que era muchísimo quedó vacío desprotegido y listo todo en un abrir y cerrar de ojo no jodas y en bandeja para que Goonsworm lo cogiese y de un momento a otro la invencible Band of Brothers desapareció y todas sus bases sus sistemas solares sus recursos su flota y su fortuna pasó a manos de Goonsworm cuando los miembros de Band of Brothers se enteraron de lo ocurrido y corrieron a sus teclados todo lo que encontraron donde antes había estado su imperio era destrucción o sea aprovecharon un día a donde posiblemente los mejores de los mejores no estaban conectados y aprovecharon ahí literalmente estaban cortando cabeza literalmente destrucción y un regalo de despedida unas balizas que habían ido dejando en cada lugar que antes les había pertenecido al acercarse a ellas se reproducía un mensaje que decía el mitani os manda recuerdos con su gigantesca facción pulverizada literalmente fue como era el emperador de la humanidad cuando literalmente llegó con sus custodes con sus thunder y se puso y se puso a cortar cabeza de de los sobrevivientes después de la de la época oscura de la humanidad literal pues el emperador así apareció de la nada pam 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 y conquistó la tierra de la noche a la mañana y sin poder hacer nada para recuperarla los jefes de band of brothers tratarían sin duda de formar de nuevo su coalición y amparados por su nombre tomar venganza pero el mitani ya se les había adelantado y lo primero que hizo nada más hacerse con el control de todo su territorio fue registrar el nombre band of brothers para que nadie viste la mía ay que hijo de puta o sea hasta el nombre les quitó hasta el nombre les quitó pero hijo ah pero este huevón es que no solo quería ganar la guerra quería humillarlos quería quería verlos destruidos literal pero que hijo de puta pudiera reclamarlo de nuevo que hijo de puta así con una jugada maestra y sin tener que gastar recursos ni llevar sus naves a la guerra el mitani hizo lo que nadie había hecho nunca antes destruyó por completo un imperio acabó la gran guerra no lo peor de todo es que me creo que que doxeen aquí me lo creo lo peor de todo es que me lo creo ay que hijo en cuanto a Argot Agamar por supuesto tuvo que desaparecer estaba claro que ahora su cabeza tenía precio para pero en la vida real o en el juego cual de las dos cual de las dos porque ya este juego me está dando o sea es la o sea hay ocho videos de esto y esta es la primera parte y este es la primera el primer episodio o sea cual de los dos el juego o el de la vida real este hecho trataron de llevarlo a los tribunales no me jodas los tribunales en la vida real con acusaciones de hackeo y todo lo que se les ocurría pero no lo consiguieron y aún así Argos tuvo que quitarse de en medio nunca más se supo de él mientras tanto el Argos Argos hizo lo que hizo lo que dijo ¿sabes qué? quiero quiero ser el caballo de Troya utilízame que quiero destruir a estos de Bandos Brothers los quiero destruir y lo que pase conmigo después que sea lo que Dios quiera pero utilízame como tu caballo de Troya es que que cabrón que cabrón Mitanni ascendió rápidamente hasta convertirse en el líder de su facción y no pasaría mucho tiempo hasta que por Sparta no literal por Sparta convertirse convertirse literalmente en el emperador Mitanni pues las hazañas troleos y estrategias de este tipo que en realidad no era más que un jugador corriente como todos los demás le harían ganarse un nombre cada vez mayor en el futuro solamente de esta hazaña se han escrito incluso cómics cuyas viñetas has estado viendo a lo largo de esta sí, sí ya, ya, ya el hijo de puta pasó a la historia o sea para bien o para mal el hijo de puta pasó a la historia si tuviéramos que poner en un gráfico el porcentaje de epicidad de what the fuck de anécdotas que este jugador protagonizaría en este universo tendríamos que esto es lo que te he contado hoy y esto es lo que queda por contar así que si te ha gustado y quieres más sí, sí, sí ya dije yo que quiero reaccionar de dos en dos dos videos en dos así vamos a ver la segunda parte vamos a ver la segunda ah, pero este es el capítulo 5 mamón ¿me lo vas a poner en orden o cómo? ah, es que yo estaba para abajo me cago en la puerta y yo ya insultándolo lo siento guapo no era mi intención era mi intención insultar a ver, adelantemos esto te recomiendo echarle un vistazo a la nada ya la acabamos de ver recién ahorita que podrían haber hecho algo al respecto estaban dormidos puesto que la mayoría de ellos eran europeos el Mitanni el jefe de espías de Gunsworm apretó el gatillo y todo el territorio de Band of ah, hijo de puta o sea el hijo de puta literalmente esperó que en el horario donde los mejores jugadores que era por la mañana o por la tarde esperó esperó a que se fueran a dormir para el cabrón venir y dar el hachazo de ¡fuah! el hachazo final o sea los agarró dormidos ah, que hijo de puta desapareció de un plumazo en cuanto a esto ocurrió los miembros de Band of Brothers se conectaron al juego inmediatamente solo para ser identificados como hostiles por sus propias estaciones espaciales y atacados por sus propias defensas automatizadas toda la facción entró ¡che, choca! vos que te crees un máster en el juego del WoW ¿por qué no te vienes y te juegas esta mierda? a ver cuánto duras cabrón ya que no que es muy bueno no que es muy pija grande pues a ver métete al juego métete al juego vamos a ver cuánto dura a vos que te cante a ser competitivo creo que este jueguito te vendría bien le vendría bien ay, como le tiró miedo como le tiró miedo al pobre que habían dependido de la protección de Band of Brothers agarraron sus recursos en pánico y huyeron a toda prisa mientras que todos los que habían vivido acosados por Band of Brothers saltaron enseguida para causar todo el caos posible las palabras que salieron de la radio de internet de Eevee Online fueron no confíes en nadie a ver a ver a ver antes del golpe viendo como ya se manejaba el juego pues literal yo literalmente no confiaré en nadie ya que cualquiera podía volverse en contra de ti de repente aprovechando el caos grupos de naves de la llamada coalición del norte compuesta por Gunswarm y Pandemic Legion esto era así porque aquel entonces las alianzas cambiaron rápidamente en Eevee Online nota 2 no confundir la coalición del norte con la coalición del norte DOP fueron cosas distintas entre otros muchos volaron a través de los territorios de los antiguos esclavos de Band of Brothers gritando Band of Brothers prometió que estarías a salvo pero ahora puedes ver sus mentiras abandona a tus antiguos amos Pandemic Legion fue más rápida e inteligente que nadie y mandó su flota inmediatamente a Delvee la capital de Band of Brothers concretamente lo primero que hicieron fue apoderarse de una luna de Delvee conocida como El Álamo apenas unas horas después de que un portavoz de Band of Brothers hubiese anunciado en la radio que el Álamo era el bastión inexpugnable de su alianza la flota de Gunsworn por su parte avanzaba mientras sus pilotos gritaban como una referencia a los orcos de Warhammer te lo dije lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía todo esto se pasa en Warhammer 40.000 en un movimiento de conquista que ellos llamaron literalmente tren de violación sin frenos a ver viene como a Band of Brothers le dieron hasta por el culo que ni siquiera se volvieron a ponerse de pie pues sí pues sí fue una violación y se hicieron con casi todo el territorio que Band of Brothers había perdido pero Band of Brothers tomó un final burocrático a través de algún vacío legal que nunca he descubierto por completo reclamó Leeroy Jenkins de nuevo el control de Leeroy Jenkins la mayoría del territorio que había perdido aún si este ya había sido muy saqueado rápidamente todos sus vasallos y esclavos se unían básicamente básicamente tamales o tamiles o como sea que se diga che ya hice mi objetivo y ahora qué y ahora qué y ahora qué ya hice la guerra gané demostré ser el mejor jugador en este juego y ahora qué se supone que haga lo peor de todo que literalmente en el lore de Warhammer 40.000 en la facción de los necrones literalmente hay un necrón el señor de la tormenta creo que si no me recuerdo ahorita no me acuerdo todo su nombre literalmente destruyó toda una una dinastía la destruyó de tal manera que lo único que el güey hizo prevalecer de esa dinastía fue el nombre para que todo el mundo recordara para que todo el mundo recordara no se metan conmigo o sea destruir su vivienda su planeta su cultura sus artefactos lo destruí totalmente todo todo lo único que dejé vivo fue su nombre de quieres terminar como los sautek por así decirlo porque no eran sautek sino que era otra cosa pero era así quieres terminar como los sautek igualito hermanos band of brothers ahora un lol ahora un lolcito a ver tengo el juego de lol el problema es que yo recuerdo que soy de europa así que podemos decir que esta era la resurrección más otaku de band of brothers y yo no soy bueno en el lol ahora era peor que nunca porque no solo era un imperio maligno sino un imperio maligno animu cuando bandos como que animo como que animo brothers resucitó bajo el nombre de kenzoku todas las facciones de la coalición del norte y demás pequeñas facciones que habían aprovechado el caos para quedarse con un trozo del pastel salieron corriendo a esconderse para salvar la vida kunsworm y pandemic legion no lo hicieron la respuesta de kenzoku fue que todavía estaban aquí que todavía tenían control y todavía tenían casi toda su vasta riqueza que era más que suficiente para aplastarlos a todos se excusaron con que últimamente se habían mostrado indolentes y aburridos que habían tenido algunas fricciones internas en el liderazgo y quejas de sus vasallos y esclavos insatisfechos pero ahora el ataque injusto y cobarde que habían recibido junto con el robo de su nombre los había unido de nuevo más fuertes así que la mente de los pibes cuando se reencuentran en un juego che y se revivimos la escua y más animu que nunca juraron que en cuestión de unos días reducirían las cenizas a goonsworm y compañía de una vez por todas además dado que el mitani había prometido publicar extractos de los chats secretos de los líderes de band of brothers que habían tenido durante el golpe de estado kenzoku decidió hacer público su historial de conversaciones secretas para que no pudieran ser citados fuera de contexto acto seguido el mitani les agradeció que lo hicieran porque en realidad había mentido acerca de poseer esa información era un farol que él tuviese nada y ahora lo tenía todo el mundo que me muero además goonsworm empezó a burlarse diciendo dios mío hemos matado a kenny hijos de puta kenny era una forma de burlarse del nuevo nombre que había elegido band of brothers kenzoku y otras muchas veces lo llamaban kfc también se observó de diversas maneras que en realidad el anime no eran más que dibujos animados una afirmación que había sido demasiado para kenzoku y ante semejante ofensa a sus ideales la guerra estalló de nuevo puta madre goonsworm declaró que no solo no iban a dar marcha atrás sino que iban a reclamar la tierra santa de delve de una vez por todas sin reservas abandonaron sus territorios y se lanzaron a la cruzada sin mirar atrás la nueva casa de goonsworm estaría en delve la capital de kenzoku punto también tiraron sin piedad de guerra psicológica citando frases del historial del chat secreto de band of brothers que ahora era público en las que se básicamente hicieron la de anónimos los hackeamos y estamos revelando los secretos de eeuu que no quieren que nadie los vea que hijo de puta podía ver como varios miembros del liderazgo de band of brothers ahora kenzoku habían hablado con desprecio sobre sus esclavos kenzoku a su vez insistía como diablos planeáis sobrevivir contra no solo la fuerza aplastante que podemos poner en práctica sino contra todos los que alguna vez os han guardado rencor y que ahora están de mi parte la respuesta oficial que goonsworm publicó fue lol what por su parte el líder de against lol uff que acá si lógico una respuesta lógica authorities también llamada triple A una poderosa facción rusa por aquel entonces en ocasiones aliada de la vieja band of brothers se divirtió señalando otro de los fragmentos del chat secreto de band of brothers en el que su líder decía a uno de sus comandantes durante el golpe de estado no me importa como lo hagas tan solo trae a triple A aquí para ayudarnos me pondré a cantar el himno nacional de Rusia si hace falta como que se tomaba muy en serio el rol literalmente se tomaba hay que admitir que literalmente estos llevaban el rol a otro nivel llevaban el rol a otro nivel no nada no me pasa nada sino que yo cuando me cuando hay algo que yo no me creo es como que no me importa traerlos 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 porque si no me pondré a cantar el himno de Rusia hasta que me los traiga hijo de p... no si eh o sea me sorprende que todavía me sorprende que nadie se haya creado a un güey del bigotito loco literal me sorprende que todavía nadie se haya ha interpretado al güey del bigotito loco me sorprende me sorprende hola Dani cesaría hasta que esto se hiciera realidad varios miembros de Kenzoku empezaron a publicar links con el himno ruso pero no fue suficiente hasta que el líder de Kenzoku no cantase el himno ruso personalmente los rusos no moverían ¿quieres que te ayude? demostrar suplica ¿cómo quiero que supliques? canta el himno de Rusia si es que quieres mi ayuda un dedo para ayudarle la batalla de Stalingrad ha comenzado en el listed el shooter online gratuito sobre la segunda guerra mundial participa en la batalla legendaria ¿un juego sobre la segunda guerra mundial? ¡guau! como que si ya no hubieran otros juegos con la segunda guerra mundial o sea ¿no se conocen otras guerras? ¿no se pueden crear otras guerras? que literalmente lo único que tienen para hacer es de la segunda guerra ya está por lo tanto Gooseworth literalmente dejó de defender su espacio cuando su líder de aquel entonces Darius Johnson declaró que se mudarían a Delve lo dijo en serio un movimiento brillante por varias razones muchas guerras en IV online se pierden porque duran tanto tiempo y hay tanto desgaste que los soldados rasos pierden interés en seguir luchando como hizo Cortés al llegar al nuevo mundo pinches putos españoles se aburrieron porque se aburrieron de la conquista por eso liberaron enfermedades el liderazgo de Gunsworn quemó sus barcos y dio a sus pilotos una razón para concentrarse en la campaña porque si pierden no tendrán a donde volver en segundo lugar significa que Gunsworn no tiene que pelear una guerra de dos frentes con largas líneas de suministro atacando a la coalición más fuerte del juego mientras a su vez defiende su propio territorio contra los enemigos es un poquito raro si te lo pones a pensar si los españoles trajeron las enfermedades sexuales ¿cómo es que así nosotros no hemos heredado ninguna enfermedad sexual? ¿cómo es que así? o sea porque somos descendientes ¿no? y muchas enfermedades sexuales son de descendencia ¿no? como por ejemplo si yo tengo SIDA y tengo un hijo posiblemente mis hijos tengan SIDA posiblemente venían la cura bueno excepto que con el paso de las generaciones el porcentaje de las enfermedades sexuales haya haya bajando el primer hijo del seguro 100% después del 100% del siguiente siga 90% y así posiblemente ahora solo quedaba ver qué tan bien se les daría o no sé no sé cómo funcionan las enfermedades sexuales si son hereditarias o no el combate Gunsworth a menudo se definía a sí misma como la peor facción de todo Eevee Online refiriéndose a que sus pilotos eran un montón de universitarios borrachos y apostadores locos ah pero qué borrachos qué borrachos que actuaban como una manada de tarados aunque e igual así tenían un territorio ¿no? o sea eran unos borrachos que manejaban a lo loco e igual así daban pelea y tenían su propio territorio como se ha dicho su liderazgo en cambio era muy profesional y muy organizado básicamente los pilotos eran la carne de caño le decían tómate esto súbete a la nave y ve a hacer lo que quieras que ya después yo me encargo de ganar la guerra una extraña combinación que resultaba ser bastante efectiva claro no obstante la primera batalla fue una victoria aplastante para Kenzoku la flota de Gunsworn haciendo gala de su autorreconocida ineptitud apareció con las naves y equipos equivocados para lo que se estaban enfrentando y la flota de Pandemic Legion se equivocó de lugar y peleó en un frente que no le tocaba enfrentándose a una flota cinco veces mayor de la que esperaban la explicación oficial que dieron sobre este desastroso despliegue por parte de ambos fue imagínense una de esas enormes lavadoras industriales que utilizan las empresas textiles ahora imagínensela operando llena de mapaches así que yo soy este mapache yo soy a mí no me dejes en un cuarto con un botón yo yo soy este mapache me pongo a oprimir los botones no, no, no literalmente a mí no a mí no me dejes a mí no me dejes a mí no me dejes solo porque es un cuarto con botones porque yo me pongo así me pongo me pongo oprimir botones a lo loco a ver qué hace cada uno literalmente me pongo a ver qué hacen eso somos nosotros gonzola realmente había cometido un error mortal habían despertado la rabia del enemigo más poderoso del juego estaban luchando contra ellos en su propio territorio y además no tenían a dónde retirarse la guerra continuó en muchos frentes y en los foros de ivi ya se registraba que la batalla había resultado en un campo de escombros de más de 400 kilómetros de largo a la semana siguiente hubo numerosas pérdidas en la coalición de Kenzoku pero prácticamente todas eran de sus vasallos los cuales estaban empezando a estar de acuerdo con Gunswarm en que Kenzoku les empujaba al frente como carne de cañón sin preocuparse por ellos Kenzoku no aparecía y la flota de Gunswarm empezó a avanzar territorio por fin y comenzaron a destruir una estación de gran tamaño mientras estaban ocupados Kenzoku teletransportó por sorpresa una de sus grandes flotas esta vez la flota contenía un titán la nave más grande cara y poderosa del juego pero su visceralidad villanesca su ansia por demostrar su poderío anime les hizo cometer un descuido fatal oye y esa tiradera se les olvidó llevar pequeñas naves de apoyo que defendieran al titán una nave poderosísima pero que queda desprotegida después de atacar y necesita por tanto de una flotilla que la apoye así o sea básicamente necesitas una flota que haga que haga de escudo una flota que haga de escudo que los de un básicamente el huevón el huevón el líder el líder el que antes tenía tenía un gran territorio y que antes le tenían miedo el cabrón se desesperó tanto de querer recuperar su antigua gloria que el huevón fue y se tiró a lo loco literal literal que en Sokusijo ¿sabes qué? oprime el botón rojo que no vamos con todo pero señor me vale ver oprime el botón rojo quiero ganar ya estoy cansado ser la perra la humillación me quitaron mi número me quitaron mi imperio me quitaron todo quiero ganarle a estos borrachos de mierda a estos orcos de mierda que literalmente no saben jugar de alguna forma nos está dando batalla así que suelta al titán pierden che ¿por qué perdimos? señor no dejó que vinieran los refuerzos a que fueran nuestros escudos nuestra cara de callón para defender al titán pendejo así así ahora me acuerdo destruyeron el titán su primera gran victoria hay más entre los cientos de miles de jugadores de EV online no hay muchos de ellos con habilidades que le permitan pilotar las escasas y poderosas naves titán este titán en concreto había sido pilotado por un jugador llamado Shrike que tenía a su disposición otros tres titanes pero no me jodas ay no no me ay 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 como desperdicen el dinero una fuerza inconcebible para un solo jugador en EV online pero su exceso de seguridad en sí mismo le llevaría a cometer imprudencias parecidas con todos ellos más adelante perdió a su segundo titán un gran piloto pero un estúpido para o sea básicamente es el huevón es básicamente es Han Solo un gran piloto pero un estúpido para tomar decisiones y por lo menos Han Solo tenía el poder de la suerte pero este huevo aún no tuvo suerte literal un gran piloto pero es un pendejo de mierda en otra jugada de exceso de arrogancia después enfurecido llevó al frente de forma suicida a su tercer titán pero cabrón que se destruyeron dos vas a destruir un tercero pero que ay no joder este huevón quería quería sí o sí hacer un ataque kamikaze quería sí o sí hacer un ataque kamikaze al que apodaba Darwin y recordemos que cada titán casi vale 7500 7 por 3 nos sale 21 básicamente 21.000 dólares se fueron ahí 500 500 500 2.500 digo 22.500 dólares se le fueron en esos tres titanes hijos de puta también fue destruido y después de ese llevó a su cuarto y último titán cuya existencia cuarto titán ay ahora ahora sería un total de 32 ay 34.000 dólares fijo en la puta nadie conocía siquiera llamado la venganza de Darwin y como si de una profecía se tratase justo en el aniversario de la muerte de Charles Darwin el 19 de abril ay este cabrón que este cabrón también también pasó a la historia por esta pentejada fue destruido también por culpa de su enfurecida y temeraria forma de llevarlos al frente sin más estrategia que esa semejante derroche e ineptitud este este quería este quería hacer un ataque a mi casa quería yo que sé ponerse en el centro de la flota del enemigo activar una bomba pum pero no lo lograba jamás antes había sido visto en el online pues con che pero cuatro titanes este huevón en que trabajaba para tener tanto dinero o que tan poca vida social tenía para farmear cuatro titanes ello no solamente había sido espantosamente humillado sino que había tirado por el retrete más de lo que la mayoría de las facciones por aquel entonces serían capaces de acumular jamás otro comandante de KFC llamado Waga que tan o sea no es por ser malo pero huevón el primero te entiendo que posiblemente te sea malo seguro titán te lo destruye huevón yo digo sabes que esto no está funcionando pero el huevón decía no dale tercero tampoco venga la última la última cuarto tampoco apeta la verga que juego de mierda me imagino el huevón en su casa que juego de mierda que juego de mierda también perdió su nave nodriza lejos de sentirse humillado por la destrucción de su propia nave estaba encantado de que la increíble infamia de Shrike hiciese que la suya pasase desapercibida KFC hizo un llamamiento general básicamente el huevón dijo sabes que la caiga igual que huevón pero el huevón la terminó cagando más destruyendo otros tres titanes así que me alegro que se lleve se lleve toda la atención literal mejor yo me quedo callado no me río me hago el loco jiji jaja listo todos sus vasallos todos sus esclavos y todos sus aliados serios incluidos los rusos con quienes seguían insistiendo para que diesen prioridad absoluta a esta guerra esto se denominó operación red pen e implicaba que todo el que no se presentase sería expulsado de la alianza y considerado traidor en adelante aún así y aunque los vasallos y las mascotas se presentaron los rusos no hicieron gran cosa Kenzoku había recibido un duro golpe y las cosas se calmaron lo suficiente como para que pequeñas fragatas y cruceros de alianzas no relacionadas con el conflicto volaran por el territorio de guerra despreocupadamente desocupados como estaban después de la batalla los pilotos de Pandemic Legion en el área destruyeron a los turistas pero la segunda vez que aparecieron una sola nave logró esquivar a los tres titanes de Pandemic Legion evadir las flotillas de apoyo de Gunsward y Pandemic y regresar a territorio seguro Pandemic Legion invitó a ese piloto a unirse a sus filas Kenzoku empezó a consumir su fortuna en construir nuevas naves mientras sus flotas se iban desgastando en los frentes y Gunsward se hacía más y más poderoso a gran vez ¿sabes qué pasó esto? esto se convierte en una guerra perdida cuando literalmente vos tenés a un piloto suicidio que o sea que un solo piloto maneje como dijo él a un titán por sí solo ya por sí supongo que ha de ser difícil el problema es que le diste tanto poder a un huevón pendejo que que se te fue a la mierda y eso ya era como que una pelea ya perdida ya era perdida era perdida ya no era ya con cuatro titanes fuera literalmente es que ya no había ya no había mucho para ganar velocidad de modo que Kenzoku confiscó por así decir las dos o tres naves titán que poseían en total sus vasallos y una vez más fueron destruidas para cuando terminara dame guión bajo ventus sed como el señor del bogotito sí sí es que ya es que que hijo es que es como papá no entiende que sacar titanes no funciona necesitamos estrategia necesitamos puntos necesitamos más aliados no funciona solo sacar el titán y listo el tamaño no lo es todo si no lo sabes utilizar y eso se puede utilizar en la vida real el tamaño no lo es todo de nuevo al mando de wanga y strike la posición de gunsworth era mucho más ventajosa estratégicamente y strike y wanga que esta vez venían muy bien preparados ah si ves si ves si vienes preparado si vienes con una táctica si vienes con una estrategia la cosa es diferente pero si solo vas a lo loco porque porque estás ardiendo pues claramente te iba a pasar eso fueron derrotados con todas las de la ley comprobando que sus errores habían permitido que gunsworth se hiciera más fuerte de lo que habían imaginado pero resulta que la humillación era aún más profunda porque se descubrió que strike era en realidad una cuenta alternativa de sirmole el líder de kfc el mismísimo coronel sander ¿en serio el coronel sander jugó esto? ¿en serio el coronel sander llegó a jugar esta mierda? hay que ver que cuando vos tenés dinero no sabes en qué gastarlo ahora si era un güey haciéndose pasar por el coronel sander pero mira tú qué bien pero pero si era el verdadero coronel yo me corto la pincha yo me corto la pincha líder de la poderosa facción tirana había sido humillado cinco veces como un novato ante los ojos del mundo entero qué desastre respecto al famoso robo del nombre de band of brothers con el que seguían pinchándoles el portavoz de kenzoku respondió en la radio de ivy online que no les había importado porque no querían ese nombre de todos modos sí yo yo no sé yo te juro con este lore con lo que está pasando yo ya me creo cualquier cosa yo ya me creo cualquier cosa ya solo falta que me digas que vino Obama se metió al juego y literalmente creó su propia facción de Estados Unidos durante la misma transmisión de radio el mitani dijo que lo mejor que se puede escuchar de un oponente cuando le quitas algo es que no lo querían de todos modos así que de hecho se convirtió en una coletilla constante es que lo peor de todo es cierto lo peor de todo lo peor de todo es como ah no lo querías entonces por qué tanto utilizabas ese nombre literal por qué te afectó tanto por qué estás buscando venganza eh eh literal es que es cierto es que el mitami es un hijo de puta sabe 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 a dónde picar a dónde aplastar en la herida sabe a dónde aplastar en la herida cada vez que Goonsworm les quitaba algún sistema solar a los robados destruía alguna nave a Kenzoku ah no querían esa nave de todas formas ah tampoco querían esa luna de todas formas etc qué hijo de puta y es que cómo oprime cómo oprime cómo está oprimiendo la llaga Sirmole pasó de ser visto como un poderoso tirano a convertirse en un Azmerreir Goonsworm en cambio era casi inmune a la humillación una mañana por ejemplo una solitaria nave de Goonsworm pidió fuego de apoyo pero debido a una mala comunicación el comandante de la flota de Pandemic Legion ordenó que un titán disparase en su ubicación destruyendo en mil pedazos la nave de Goonsworm Kenzoku habría encontrado un incidente así viendo cómo desperdiciaron cinco titanes bueno cuatro primero después otros dos seis y viendo cómo están desperdiciando los titanes literalmente sólo querían ya sólo querían matar por matar ya dejaron la estrategia dejaron todo a tomar por culo y querían ya querían ir a por toda digno de vergüenza pero los de Goonsworm en cambio se lo tomaron como la cosa más divertida que les había pasado esa semana finalmente Goonsworm y Pandemic Legion llegaron hasta Delve la capital de Kenzoku por aquel entonces este era el final de la guerra más grande que jamás se había visto en ningún juego online en las grandes guerras anteriores contra Band of Brothers se solía pensar que las cosas no lo sé te imaginas que el que hace el que hace la persona de Mitami le quitaron su le quitaron le quité o sea el que era el gobernante de los Band of Brothers le quitó la novia al que hace el personaje de Mitami te imaginas y Mitami como que esto es personal siempre fue personal siempre llora llora sufre como yo sufrí cuando me robaste a María Luisa eran una locura y lo eran para los estándares de otros juegos pero ahora las cosas estaban a otro nivel las estaciones espaciales estaban siendo desplegadas y destruidas en cantidades cinco veces mayores que todo lo visto hasta entonces las emboscadas y batallas se sucedían a cada hora y en un solo día Delve había visto más combates que cualquier región de cualquier juego en la historia de todos los juegos online por lo menos por aquellas fechas una gigantesca coalición desorganizada de varias facciones de toda la galaxia representadas sobre todo por Gunsworth y Pandemic Legion combatían contra un viejo imperio que había adoptado un estilo de resistencia y guerrilla en su último bastión más pero así es como tú ves que cae un imperio se confiaron tanto que literalmente ahora solo son ya solo son ya ya ni siquiera son la sombra de lo que eran o sea ya es que ya ni son una sombra ya simplemente son cenizas polvo de un imperio que que no supieron manejar personas estaban luchando en Evie Online en esa pequeña región que en todos los campos de batalla de World of Warcraft juntos hecho comprobado el 23 de febrero de 2009 por cierto finalmente Gunsworth tomó Delve y su líder Darius Johnson se retiró para hacer los preparativos para el nacimiento de su hijo dijo entonces a su gente estoy recién casado y se me presenta un conflicto con mi esposa ella quiere un hijo y yo un imperio espacial ha ganado ella así que dejo esto en manos de mi sucesor no obstante su sucesor no hizo un buen trabajo pues aunque KFC había perdido Delve se habían hecho muy fuertes en las últimas fortalezas che ¿por qué las mujeres arruinan todo? no dejan disfrutar las mujeres eh siempre se meten en nuestros asuntos y nos arruinan las cosas che hay que ver es que hay que ver como nos arruinan toda la diversión ellas no entienden esto ellas no entienden lo importante de crear un gobierno de crear un imperio no entienden nada que le quedaban en otras regiones y Gunsworm no era capaz de exterminarlos mientras sus pérdidas empezaban a ser astronómicas y KFC retomaba posiciones Darius enfurecido emitió un mensaje desde su retiro que cito textualmente no embaracé a mi esposa para que ustedes pudieran arruinar en mi ausencia todo ay que que es que lo que dice emitió un mensaje desde su retiro que cito textualmente no embaracé a mi esposa para que ustedes pudieran arruinar una pregunta y no podías embarazarla mientras jugabas en mi ausencia todo lo que he creado tenéis exactamente una semana para terminar esta guerra o yo intervendré de nuevo quitaré a mi sucesor del poder y volveré a encarrilar a este hijo de puta refiriéndose a Gunsworm tan pronto como regrese de mi viaje a las filipinas volveré a registrarme y quiero ver todo esto arreglado hijo de puta no nos dejas disfrutar no nos dejas disfrutar literal todo por consentirte y meterte en una vagina no nos dejas disfrutar hijo de puta no nos dejas disfrutar no me no nos dejas disfrutar mira el tamaño de delito si eh que de perro tamaño la esposa de estar dice nadie ya comienzo otra vez con su jueguito me cago en la puta ahora Gunsworm estaba vulnerable otra vez no tenían territorios antiguos a los que volver pues los habían abandonado y ahora pertenecían a los rusos y las regiones que acababan de conquistar se estaban debilitando mientras sus enemigos recuperaban su fuerza y los rodeaban Sir Mole el antiguo líder de Band of Brothers y ahora líder de KFC se frotaba las manos es hora de que saquemos nuestros largos y afilados como amaba el KFC este güey como amaba el KFC cuchillos meditemos sobre la interminable maldición que caerá sobre ustedes y saboreemos la venganza les dijo Mole hizo acopio de todo lo que aún poseía sus esclavos más de 100 retas 19 alianzas y la ayuda de última hora de los rusos de triple A a quienes por fin había convencido con sobornos según las malas lenguas con esto es o sea preferiste preferiste pagarles dinero a que ponerte a cantar su su himno en ruso ah pero que orgulloso es que orgulloso es este güey que orgulloso que orgulloso esperaba darle otro milagroso vuelco a la situación que orgulloso lo cual para los estándares de EV Online no era para nada algo raro pero acababa de cometer su más grande y fatal error y mira que nos has hecho grandes eh ah vete a la mierda no me cortes así no me dejes así huevón no me dejes así no me dejes así pues había concentrado todas sus fuerzas en una última batalla y Goonsworm y sus aliados yo creo que el huevón dijo sabes que esto ya se está regalando mucho esto es un todo nada literal un todo nada un último golpe si lo logramos que bien y si no lo logramos pues fue un placer amigos recuerden por lo que fui el coronel King Chicken dispersos en distintos frentes decidieron hacer lo mismo a las 8 de la mañana en horario europeo se presentaron todos a la batalla para que KFC viera con horror como la suma de todos sus enemigos juntos incluso algunos antiguos vasallos y esclavos que no querían seguir sometiéndose los duplicaban en número KFC fue completamente incapaz de actuar los rusos ni siquiera pudieron entrar en el sistema en el que estaban librando la última batalla después de intentarlo unas cuantas veces y chocar contra una flota ¿sabes cuál es el problema de pedir ayuda? que cuando vos pedís ayuda esa ayuda no va a mandar toda su ejercicio solo va a mandar una pequeña parte porque no pueden dejar desprotegida su su terreno su área su reino literal con una pequeña ayuda nada más inamovible de Pandemic Legion se retiraron del combate y regresaron al territorio ruso y esta vez no hubo soborno que les hiciera volver Sirmole anunció a su flota que estaban sin opciones todas sus torres fueron destruidas y en la puerta de la última de todas ellas que les quedaba los muchachos de Gunsworm aparcaron en fila los 14 titanes que ahora tenían simulando una 14 titanes hijo de tu puta madre ¿cuánto dinero metieron ahí? lista para entrar partirlos en mil pedazos KFC hizo un racequid masivo y se rindió el último reducto de su existencia fue aniquilado hasta los átomos y por fin la guerra terminó se fue el king chicken y ese fue el final definitivo del primer gran imperio tiránico de ivy online cuya muerte dejó la puerta abierta para que las nuevas facciones decidieran el destino de la galaxia cuya historia iba a cambiar para siempre en muy poco tiempo nuevos reyes nuevos imperios y nuevas locuras iban a ocurrir fue que bueno hoy no tienes idea cómo disfrute este vídeo literal es una mamada es una mamada es una mamada pero yo para menos hasta aquí dejo con este vídeo ya otro día ya otro día vemos el episodio 3 y 4 y así después con el 5 y 6 y el 7 y 8 porque son muchos vídeos que hay hasta ahora así que venga esta será esta creo que sería la primera parte que bueno